Hola mami, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco Tú, 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 y esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Ella es una bombona y su cuerpo todo silicona Pero a mí que me importa si tú ves que clase culona Dale mulata, esto es entre tú y yo, yo no meto la pata Solo no te preocupes que nadie va a saber nada El sol, el sol, la playa, dale mulaya Mamá no digas nada y sube la salla, dale Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo No te hagas la abogada, que yo entiendo y veo la jugada No te hagas la mala o la dura, que tú crees que yo soy fula Mamá no digas nada y sube la salla, dale mulata y sube la salla Eso es la playa, dale mulaya Mamá no digas nada y sube la salla, dale Acércate Acércate A mí A mí Te ayudaré Te ayudaré Lo que desconoces De ti Ella adentro Ella adentro Ella quiere salir No digas nada Mamá no digas nada Deja que tu cuerpo Siga la abogada Tómate un trago conmigo Y deja que la loca dentro de ti salga Dentro de ti salga No digas nada Mamá no digas nada Deja que tu cuerpo Siga la jugada, tómate un trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Mr. Worldwide, Jean Carlos Esto es para todas las mujeres Que les gusta disfrutar Te estoy invitando esta noche Dale Te estoy invitando esta noche Te estoy invitando esta noche